llegamos llegamos este carmen y el pueblito mágico no es por la iglesia no te creo que pero aunque no aparezca pero pero ni siquiera la ciudad de sanmiguel no que tienen requisitos tiene que tener banco tienen que tener par que tienen que tener catedral pero ahí dice el carmen será que por vos que se llama el carmen aquí por la santa a la santa virgen del carmen y la santa virgen del carmen y me tienen pero en la calle para que en el contante de julio usted necesita lente aquí estamos aquí a la santa virgen del carmen me creía es esto es este trato a mí y este parque hablar aquí ahí te agarraban de la cintura para de este parque que decía que llegaba a las 10 de la noche cuando salía de bachillerato y que no llegaba a tu casa nunca llevarnos a conocer el carmen primero para que de un solo a tu casa no me que chiste no es por qué vamos a ir despacito vaya aquí está la min alcaldía de prácticas hoy es sábado en el trabajo pero ya no lo me ha habido no 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 estoy soltera mi número es 71 18 51 15 jajajaja a todos les pregunto el número ayer menos a mi tele para abajo voy a irnos para abajo voy a irnos para abajo mira aquí está la bendita mira ve cuál es la calle que va para el chile se va acá esta es ya le voy a enseñar más allá dele para abajo dele para abajo vamos a ir hacia abajo no me digas que en esta casa vivo no la mía está peor dele reto jajajaja jajaja 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 es que yo estoy aquí que es aquí es un inglés ah está en el ángulo aquí vive mi primo hola yo le decía la fresa también que tenía una casita y me harán casota va pero conmigo sí no la fresa no decía que era casita dele para abajo no a nosotras no te haja que era que que era una casita así yo creo que acá le voto de mí y aquí vamos a ir también a la luna de los guines de abajo ah pues sí de aquí para allá del chile va que le digo yo ah pues entonces más tarde vamos a venir aquí vamos a dar la vuelta ya vamos a conocer al instituto ajá vamos al instituto vaya pues dele para acá mira aquí está el gran río de la chile ve ya vive mi tía tía aquí venía po no acá no era en el otro allá arriba mira a ver carmen y si tenés un montón de familia aquí vos en el carmen ajá por qué por qué no no este no vivías así como tiempo aquí tiempo allá y así como así ajá de tu tía no mire la cuestión es así que la familia de nosotros es como que no están unidas no están unidas ah ok que va a dar la vuelta y esta cadena va allá allá ya sale la carretera mire cómo se va para para ser bien para ser bien para la suya pero es como siempre en las milpas aquí en la tierra blanca eso es bueno aquí está la postería de mi madre tiene madrina pues y porque ahorita tiene pupusa no ahorita no es una tarde solamente los sábados y lo tomé pues hoy es sábado es la tarde venga vaya a qué hora más o menos a la va a tener pupusa madrina ahí es de verdad sí aquí es de verdad madrina si quieres la encargo ahorita no porque no vamos a saber ahí salió madrina no madrina de carne va a hacer pupusas ahora sí vaya a qué hora empieza a qué hora va a empezar a qué hora va a empezar no te ha conocido todavía bendito vaya ah para que vamos a venir tal vez hoy se las manda un mensaje vaya pues gracias como le dijiste bendito madrina es que aquí le dije bendito ajá vos vas a saludar con Benito todavía es que no es que miren no bien santa la vida dice eso me convenció me convenció me convenció yo soy la santa carmen estoy en la carmen cuando te hizo eso yo la vida está así hasta con velos blancos ajá como la rosa de guadalupe ajá y luego bumbo otra vez la carmen nomás pasó eso la vez y tu tía tu tía ella por ejemplo digo a tu madrina ella es tu madrina y todavía todavía hablas con ella hoy que estaba allá no sabe que estaba allá no me mandó el youtube pero no hablamos ni por whatsapp porque si por mensaje le voy a mandar pero es que ellos tienen un número de la pupusería de la recterraria tienen un número que las pupusas desde que estuvo la pandemia ya lo hicieron por encargo la gente no podía estar tanto tiempo ahí donde ella ajá entonces de ese tiempo ya quedó así que la gente hoy por encargo y si vienen acá cuando te viene ya está demasiado lleno ya aquí no hay más de encargo así que le sale mejor que le den ahora para que ustedes lo venga llevar a ver y somos la pupusa entonces no tanto es la única aquí hay bastantes en el barrio hasta la otra tía haciendo no ella vende tortillas creo que aquí en barrio mi papá tortilla también familia tuya o no? no ella es familia mía de de recto no familia ella viene todo ella viene todo él es el mejor amigo de de una persona de provincia saludable te creo de uno de como llama? gerson ay que tenía no es de nada es que no te conocen quizás el restaurante aquí pues es que todo está abandonado aquí para allá solamente pupusa para la calle para nada no 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 es no 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 ahorita están no 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 el indignado En ese entonces nació una cipota que vivía ahí en el barrio. Y como nació en septiembre, le pusieron a ella así. Ellos ya sabían que mis papás me querían poner así porque eran amigos. Ah, la misma historia de la Heidi con la Wendy. Envidia. En el portón azul es el instituto. Y ahora es tu mejor amiga, de casualidad. No. Conocida. Llevémosla. No, porque ya está parida. Ya está casada, casada, por favor. Sí, primero día me da tan luego. No, pero es que la palabra correcta, parida o parir. ¿Aquí vamos a dar la vuelta o no? Aquí, ajá, ahí es el instituto. Pero ya no hay para dónde dar la vuelta ya o sí. ¿A esa bicha la conoces vos? No, a los de distancia no los conozco, a los de presidencial, sí. Porque no sé quiénes son. Si quieren, entremos a ver. Nos van a regañar. Nos van a sacar. No, esa aburrida fue entré a todos los lunes de la escuela. Era, este, Camila. Ah, la Camila. Camila. Agua, agua fresco. Camila. Camila, ¿qué pasó? Pues ya no te acordás. Era, no te recuerdas de casualidad algo que tenía que estar vos allá ahora. Las clases, las 10 a. Ah, muero. No me acuerdo. Adiós. Como era de blanco, compañero. ¿Tan niño mío? ¿Cómo se imagina que está ahí? Me gustó. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, no, escuché. Sí, no, me gustó. Sí, no, me gustó. Ah, que tal estamos recordando que ahora tenés que ir estudiado. Si no me acuerdo, no pasó, dicen. Se le chivió. ¿Va la palabra vuelta ya entonces? Entonces, de aquí para arriba es todo esto. O que abajo es el instituto. O allá es la cancha nomás. Todo es el instituto. Pero ahí arriba es la cancha. Y allá, ¿a qué lejos con la casta que dijiste, va? Va. Ah, ja, ja, ja. Mire, en ese portón me tenían hasta las 8 de la mañana porque siempre venía tarde. Qué raro, va, eh. ¿Y cómo? Esperando, ¿qué? Esperando que lo volvieran a abrir a las 8 y media. Ajá, me dejaban entrar hasta las 8 y media y solo les limpie. Así de buena. ¿Agua fresco, agua? ¿Para dónde? Ya va a la vuelta. Ah, para allá vamos ya. No, aquí salimos, ¿no? También se puede. Si calculan qué pasa. Bueno, ¿a dónde? También, otra pasamos a cualquier lado, hija. Hasta carro rentan aquí, vos. Creo. Ah, aquí no hay que decir que venía a alquilar tu novio, ¿no? No, hombre. Él nunca alquiló carros. Qué chivo porque él podía salir de la escuela y alquilar un carro. Ajá, y el largarse de aquí. Y la B sí que es el mismo trabajo, no puedo alquilar. Aquí es en bus. ¿Y tu barrio y así son las calles? ¿Cómo es? Hay una parte que está como adoquinada, va. ¿Sabes para qué está bueno aquí? Para venir a vender plato de dinero. Ah, cierto. Mire, aquí hicieron, aquí vendieron. Sí, hubiéramos traído, de verdad ya habían. Más que andamos alquilla, va, mientras nosotros estamos ahí. No, aquí tienen huerta, vos. ¿Qué vamos a vender aquí? No, no eshan, no eshan. Muy seco, va. Sí, usted. ¿Y de aquí está lejos tu casa, vos? Al otro lado, la calle. ¿Dónde? ¿Dónde? Al otro lado, la calle, allá por el lado de la Laguna de la Omega. ¿Dónde? Ah, por la Omega, va. Dos horas de acá. Ah, pues aquí me voy a ir ya. Mira, diablo, de aquí para arriba queda el CDI, mira dónde. ¿El CDI, de verdad? Ajá, de verdad. ¿Dónde íbamos, va? Obvio. Es que ya íbamos a ir de ahí, vieja. Por eso me siento identificada con el vieja. Ya que no fui a correr en la mañana. Vamos a correr. ¿Aquí vas a dejar los zapatos? Este es el de gorra, acá va para, tal vez aquí vas a dejarlo. Ajá. ¿De aquí? Para allá, acá. Carmen, ¿no venden terrenos aquí? No. Porque me está gustando este calorcito. Mirá, ven. Acá en lugar de vender, vos tenés que venderles a ellos porque aquí no hay para construir. Ay, que aquí sí manejan la plata, vos. Ah, pues. Mirá, yo estaba viendo esa montañita, pensé que ahí vivía. Mirá esa montañita de ellos. Ajá, mire, ven. Dios, me muero yo. Carros. Lo único que les hace. Así es tu casa. Como la que vimos allá, más. Peor. Expectativas.